Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador en el webinar titulado Potenciando la enseñanza con EduGPT. Herramientas y beneficios para docentes, el cual estará a cargo de David Quevedo. David posee un doctorado en educación por la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Es profesor e investigador apasionado por la tecnología con más de 20 años de experiencia profesional y académica. Cuenta con un sólido conocimiento y trayectoria en desarrollo de software y aplicaciones para dispositivos móviles. Actualmente es coordinador académico de la Facultad de Ingeniería en la UPC. Quisiera indicarles que al finalizar el webinar habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en la sección correspondiente. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos completar la encuesta ingresando a la misma ponencia, ya sea por la web o la aplicación del FIE. Recuerden, por favor, que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag FIE 2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Vamos a dar inicio a esta ponencia. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días con todos. Como ya comentó Jorge, yo soy David Quevedo. Estoy muy contento de estar presente en el Festival de Innovación Educativa. En una anterior edición también ya estuve presente. Y hoy tengo el placer de hablarles sobre cómo EduGPT, esta nueva herramienta que ha aparecido hace unos meses, puede revolucionar nuestra forma de enseñar y que los estudiantes aprendan. Básicamente lo que quiero hacer hoy día es compartir algunas experiencias personales y mostrarles cómo EduGPT, esta avanzada herramienta de IA, puede facilitarnos y potenciar el trabajo docente y mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. Como objetivo de esta presentación, yo quiero mostrar cómo EduGPT puede transformar la enseñanza y potenciar nuestro rol docente. Y antes de empezar con el contenido, por favor, lo que quiero pedirles es que puedan escanear ese código QR que he puesto ahí. Es un formulario que consta de seis preguntas. No creo que les tome más de un minuto responderlas. Y luego, al finalizar mi charla, mi presentación, yo voy a compartir con ustedes los resultados para que veamos cuál es el sentir de la audiencia y las personas que están presentes ahora en esta exposición con referencia al tema que estamos tocando. Por favor, le toman ahí una captura, si no, también Jorge está compartiendo por el chat el link del formulario. Gracias. Luego lo voy a volver a repetir, no se preocupen. Bien, entonces, sobre el contenido de la presentación, quiero comentarles que vamos a explorar en primer lugar, de manera breve, la historia de ChatGPT. Y seguramente ya en exposiciones pasadas han ido comentando este tema. Yo lo voy a comentar bastante breve con tres puntos que nos van a situar y contextualizar cómo es que se ha generado EduGPT. Luego vamos a ver también cuáles son las principales funciones, herramientas, y los beneficios concretos que ofrece a los docentes. Después vamos a revisar un caso de uso práctico de EduGPT en el aula y lo vamos a desarrollar puntualmente en la generación de contenido para un curso. Y para finalizar voy a compartir con ustedes y dialogar sobre una reflexión final de cómo estas tecnologías pueden seguir evolucionando y nosotros debemos adaptarnos a estas nuevas situaciones que cada vez aparecen de manera más rápida. Bien, vamos a comenzar con una breve historia de lo que sería, cómo es que ha ido apareciendo ChatGPT. Y para eso yo considero que hay tres conceptos fundamentales que nosotros debemos comprender. El primero que está aquí en la parte inferior, que es IA, que ya como todo el mundo conoce, que es inteligencia artificial. Y el segundo aspecto es el PLN, que hace referencia a la procesamiento del lenguaje natural. Luego en el nivel medio de la figura del esquema, tenemos todo lo que serían los modelos GPT que han sido desarrollados por OpenAI. Y posteriormente tenemos ya los modelos en sí, que es empezando en GPT-1 hasta GPT-4. Entonces, para entender el concepto de DoGPT o GPT y cómo ha ido evolucionando, primero debemos mirar atrás y comprender la evolución que ha habido en la IA y en el procesamiento del lenguaje natural. Voy a tratar de dar una definición lo más simple posible de lo que son las IAs. Ahora déjame poner el puntero. Listo, estaríamos acá. La IA busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente serían hechas por la inteligencia humana. Y dentro de esas tareas podemos mencionar resolución de problemas, toma de decisiones, pasando por el aprendizaje y adaptación de situaciones. El PLN es una subárea de la IA. Eso tenemos que tenerlo claro. Es una subárea. Y se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Entonces, el objetivo de la programación, perdón, del PLN es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen texto y habla en un lenguaje natural. O sea, que nos puedan comprender de manera directa. Entonces, gracias a estos avances, ahora es posible utilizar herramientas como ChaGPT y EduGPT que combinan la IA y el PLN para de esa manera apoyar y potenciar la enseñanza. En cuanto a este segundo elemento importante, tenemos los modelos GPT que fueron desarrollados por OpenAI. GPT significa Generative Pre-Trainment Transformer o en español sería Modelo Generativo Pre-Entrenado Transformer. Ese transformer viene a ser una arquitectura de red neuronal que ha tenido mucho éxito y ha permitido dar este salto por el cual los modelos de redes neuronales son capaces de poder comprender lo que nosotros escribimos, entender el contexto y luego darnos un resultado. Ahora voy a pasar en la siguiente diapositiva a explicar la evolución de los modelos GPT-1 hasta el GPT-4 comentando los aspectos más relevantes en cada uno de ellos. El 2018 aparece ChatGPT-1 y como característica principal podríamos decir que tenía 117 millones de parámetros. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de parámetros? Esta es una característica para todos los modelos. básicamente vienen a ser los valores con los que ha sido ajustado el modelo durante su entrenamiento. Entonces, a mayor parámetro el modelo va a tener una mayor escala y va a tener una mayor capacidad. Entonces, obviamente, esta mejora o esta ampliación de los parámetros va a tener una influencia directa en la mejor comprensión y generación de texto natural por parte del modelo. Entonces, GPT-1 tenía 117 millones de parámetros. GPT-2 que surgió en 2019 tenía 1.5 millones de parámetros. 1.5 mil millones de parámetros. Entonces, como se dan cuenta es un salto bastante alto y eso tiene un impacto directo en cómo el modelo puede entender lo que nosotros ponemos y darnos una respuesta apropiada. El 2020 surge GPT en su versión 3 y básicamente lo que se logró con esta versión del modelo es un refinamiento en las respuestas. También se tuvo un mejor manejo de las conversaciones prolongadas. Luego, el 2022 que sería de repente una de las fechas más significativas porque aquí es donde se tiene acceso al público, liberan el programa y eso también sirvió para que las propias personas que ingresaban en el contexto estaban entrenando al modelo. surgió CHGPT 3.5. Como ventajas tiene que tiene una mayor mejora en la comprensión de instrucciones más complejas. En marzo del 2023 surge CHGPT 4 que como características resaltantes podríamos decir que tiene un aumento en la capacidad de entendimiento y generación de texto y también tiene un mejor manejo de las ambigüedades. En noviembre de 2023 surge CHGPT 4 Turbo que básicamente tiene mayor rapidez en la generación de respuestas y por último surgió el CHGPT 4O. Este O hace referencia a la palabra OMNI y justamente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una comparativa entre el modelo 3.5 que surgió en el 2022 y el modelo 4O. Como ustedes pueden apreciar en todos los aspectos tanto razonamiento como velocidad y precisión tiene una amplia ventaja GPT 4O. y acá podemos ver también que tiene una mejor experiencia de interacción tiene más precisión tiene un mejor desempeño y también tiene mucho más velocidad es nueve meses más rápido que CHGPT 3.5. Bien y ahora sí vamos a ver que toda esta situación que se ha generado ha tenido un impacto en diferentes áreas ¿no? Ha tenido un impacto en la salud en los negocios en la tecnología pero el aspecto que nos importa a nosotros es la educación entonces miren cómo según investigaciones la aparición de CHGPT y todas estas herramientas estos modelos han tenido un impacto de un 25% en la educación y ahora pasamos a a ver ya el tema que nos está convocando hoy día que es EduGPT un aspecto importante ¿no? que debemos comprender es que el año 2024 OpenAI lanza el GPT Store ¿ya? y eso es ¿no? una especie de tienda de aplicaciones ¿no? pero en lugar de de poder ¿no? o descargar aplicaciones lo que hace GPT Store es ofrecer diferentes versiones ¿no? personalizadas de modelos GPT entonces justamente es ahí ¿no? donde empiezan a surgir modelos personalizados para educación finanzas negocio economía ¿no? educación especial ciencias programación etcétera ¿ya? entonces eso es muy importante ¿no? porque esta plataforma ¿no? nos permite escoger y explorar diferentes modelos de GPT que han sido diseñados para cumplir con tareas específicas entonces de esta manera ¿qué se logra? ¿no? que la IA sea más accesible y útil ¿no? para una variedad de usuarios y propósitos voy a mostrarles ahorita ¿no? en en internet de la este GPT Store y luego les voy a mostrar ¿no? cómo es que he llegado a estos modelos de EduGPT como podemos ver miren todos se llaman EduGPT ¿no? solo que este tiene espacio ¿no? este es con minúscula y este es con mayúscula ¿no? entonces ese es justamente lo que nos brinda este StoreGPT ¿no? o sea que cualquier persona obviamente con los conocimientos el equipo ¿no? o todo el soporte puede desarrollar una versión ¿no? personalizada según el interés y el público al que quiere llegar a ver voy a entrar aquí acá está miren entramos ponemos GPT Store miren el primer resultado que nos aparece ¿no? es la tienda de ¿no? de GPTs que brinda OpenAI como ven miren fue desarrollada ¿no? en enero de este año entonces entramos aquí y miren tenemos una amplia variedad de personalizaciones de GPT estas de aquí son las de tendencia por ejemplo estoy revisando este y también es bastante interesado que está enfocado sobre todo en papers ¿no? y investigación es muy buena y acá también podemos entrar ¿no? por rubros temas de escritura productividad investigación acá hay educación si entramos a educación miren ¿no? ya hay bastantes personalizaciones ¿no? de GPT enfocadas en la educación ¿y cómo hice yo para encontrar estas que les mostré hace un rato? hice lo siguiente ¿no? miren acá pongo Edu GPT voy a ponerlo junto y se empieza a hacer una búsqueda ¿no? en base al criterio que he puesto y acá me van saliendo miren todo esto que se me está mostrando ahorita son diferentes versiones ¿no? de GPT que tienen relación con la educación ¿no? ¿no? acá todavía no aparece la mía le doy buscar más ya que está miren esta por ejemplo la que estoy señalando ahorita es la que vamos a utilizar para nuestro ejemplo ¿ya? pero asimismo también encontré esta otra miren si le doy un clic me da información ¿no? básicamente para qué ha sido preparada esta esta versión de de GPT y si quiero entrar directamente lo que hago es aquí ¿no? le doy entrar o si no aquí también puedo copiar el link para luego poder acceder o compartirlo ¿ya? esas dos maneras tenemos de utilizar esta esta es la otra que he utilizado y en las pruebas que he hecho esta es la que según mi criterio tiene un mejor desempeño ¿ya? y la otra que encontré fue esta que habría que ponerle un espacio aquí en la búsqueda que raro no quiere buscar a ver vamos a actualizarla le do repite ya y la otra que hemos utilizado fue esta o que he probado ¿por qué probé esta? ¿no? porque tenía bastante interacción aquí ¿no? en las conversaciones entonces para cualquier modelo de IA es muy importante el entrenamiento entonces este es ¿no? un indicador de que esta IA está haciendo ¿no? o este modelo de Chagipiti está siendo probado bastante ¿no? entonces eso le da mayor exactitud bien entonces la parte práctica la vamos a ver más adelante vamos a continuar con la presentación entonces de toda la cantidad ¿no? de modelos de o versiones o personalizaciones de EduGPT que acabamos de ver ¿no? yo he probado estas tres ¿no? y según la respuesta que me ha dado que luego les voy a mostrar yo considero que esta es la que ha tenido un mejor desempeño bien no se olviden por favor este al inicio de la presentación les dije que hay un formulario para que respondan con seis preguntas nuevamente estoy poniendo el QR para las personas que no lo pudieron hacer en ese momento lo hagan por favor gracias bien entonces ¿cuáles son las principales herramientas que nosotros podemos utilizar ¿no? dentro de EduGPT sea cualquiera de las versiones o inclusive en el mismo chat GPT digamos normal ¿no? podemos utilizarlo como si fuera un asistente virtual y aquí ¿qué podremos hacer? podríamos realizar planificación de lecciones es decir EduGPT nos puede ayudar a nosotros a planificar las lecciones de manera más eficiente es posible generar esquemas de clase sugerir actividades ¿no? proporcionar material adicional según el tema además también ¿no? los asistentes virtuales pueden manejar tareas administrativas ¿no? tareas reiterativas repetitivas como serían por ejemplo el registro de asistencia organización de horarios ¿no? y la gestión de comunicaciones ¿no? también en cuanto a la generación de contenido acá tendríamos dos aspectos importantes ¿no? nos puede ayudar a crear contenido o si no también a adaptar contenido EduGPT puede generar contenido educativo obviamente según el prompt que le demos ¿no? entonces nos puede desarrollar notas de clase cuestionarios sílabos ejercicios ¿no? adaptados a diferentes niveles y estilos de aprendizaje de los estudiantes asimismo también EduGPT puede adaptar contenido entonces ¿qué significa esto? que la herramienta nos permite ajustar los materiales según el progreso y las necesidades específicas de cada estudiante sin la ayuda de la IA esto sería muy complicado ¿no? porque normalmente tenemos salones de yo creo que de 30 ¿no? o más estudiantes con referencia a la evaluación automática ¿no? JaGPT nos puede ayudar en la corrección y calificación de evaluaciones y también en la retroalimentación personalizada sobre la corrección y calificación EduGPT puede automatizar la corrección de exámenes y tareas proporcionando calificaciones instantáneas esto reduce significativamente la carga de los docentes no sé si ustedes se han dado cuenta por ejemplo ¿no? que desde el ciclo pasado en la universidad con el Blackwell Ultra se pueden hacer ¿no? simplemente de una PPT la IA puede generar preguntas obviamente luego hay que validarlas ¿no? como cualquier cosa de la IA y también otro aspecto importante en este punto de la evaluación automatizada es que podemos realizar retroalimentación personalizada entonces es decir ¿no? no solo calificamos ¿no? sino también EduGPT nos puede ofrecer retroalimentación detallada y personalizada para cada estudiante entonces de esa manera ¿no? los ayudamos a entender mejor sus errores ¿no? le damos feedback y de esa manera ellos puedan mejorar otro aspecto importante es la personalización del aprendizaje ¿qué significa eso? ¿no? que EduGPT nos permite ajustar el ritmo de la enseñanza ¿no? según el progreso y avance de cada estudiante entonces ¿esto qué permite? ¿no? que nadie se quede atrás y que nadie tampoco se aburra por falta de desafíos ¿no? por ser un tema que ya conoce y también nos permite ¿no? personalizar y configurar ¿no? los niveles de dificultad entonces EduGPT nos permite adaptar el nivel de dificultad de los materiales y ejercicios según las habilidades y conocimientos previos del estudiante otra herramienta que también podemos utilizar con EduGPT es el fomento de la creatividad entonces nosotros podemos desarrollar ¿no? actividades interactivas ya que EduGPT nos facilita la creación ¿no? de actividades que fomentan la creatividad y el pensamiento crítico eso es muy importante ahora ¿no? con todo lo que hay de las guías que uno escribe algo y ya le da la respuesta debemos fomentar la creatividad y el pensamiento crítico por ejemplo ¿no? se pueden diseñar debates simulaciones y proyectos colaborativos y también en este punto ¿no? se puede desarrollar colaboración entre estudiantes EduGPT permite y promueve ¿no? la colaboración entre estudiantes mediante la creación de grupos de trabajo ¿no? y la asignación de roles para fomentar el trabajo en equipo que es tan importante y otra herramienta principal también que podemos utilizar es ¿no? que genera apoyo en la inclusión entonces tenemos una mejora ¿no? en la accesibilidad ya que EduGPT incluye herramientas de accesibilidad ¿no? que permiten a los estudiantes con necesidades especiales desarrollar actividades ¿no? y darles un apoyo personalizado así mismo también se puede realizar ¿no? temas de traducción y adaptación cultural entonces la herramienta puede traducir automáticamente contenidos educativos a varios idiomas ¿no? y adaptar ese material para que sean culturalmente relevantes y comprensibles para todos los estudiantes entonces este también es un gran aporte porque ¿no? reduce la brecha que puede existir ¿no? en diferentes países sobre los beneficios que nos brinda la herramienta para los docentes podemos mencionar tres primero ¿no? que logramos una eficiencia de ahorro y tiempo ¿no? por las herramientas que hemos visto en la diapositiva anterior podemos concluir ¿no? que las tareas repetitivas ya no las vamos a hacer nosotros ¿no? sino la IA entonces ¿esto qué hace? ¿no? reduce significativamente la carga de tarea administrativa repetitiva ¿no? cómo calificar exámenes organizar materiales ¿no? entonces esto nos da a nosotros un plus de que tenemos más tiempo ¿no? para poder concentrarnos en lo que realmente importa ¿no? que sería la enseñanza y también ¿no? otro punto importante es que vamos a tener mayor tiempo para los estudiantes ¿no? porque al liberarnos de estas actividades repetitivas ¿no? simples nosotros podemos dedicar mayor tiempo y dar una atención más personalizada a los estudiantes ¿no? entonces de esta manera estamos ayudándolos ¿no? en su desarrollo académico y también personal otro beneficio que nos brinda EduGPT es la mejora en la calidad ¿por qué? porque podemos contar con recursos actualizados ¿ya? entonces EduGPT tiene bases de datos bastante actualizadas ¿no? y nos van a permitir tener acceso a recursos educativos bastante actualizados y recientes ¿no? entonces de esta manera vamos a tener siempre a la mano información reciente y relevante y también vamos a poder ¿no? realizar la personalización de la enseñanza básicamente EduGPT nos permite ¿no? personalizar los materiales y estrategias de enseñanza según las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes entonces eso también es muy importante ¿no? entonces es un aporte yo creo que bastante grande porque de esta manera logramos ¿no? mejorar la calidad del aprendizaje y en cuanto a la formación profesional que sería el tercer beneficio ¿no? tenemos que ChaGPT ¿no? a través de esta personalización EduGPT nos brinda una capacitación continua entonces con esta herramienta tenemos ¿no? la oportunidad de capacitarnos continuamente y de esta manera ¿no? manteniéndonos actualizados con las últimas tendencias y metodologías educativas en mi caso por ejemplo ¿no? yo enseño un curso de aplicaciones para dispositivos móviles para la carrera de software y me sirve bastante porque continuamente están saliendo nuevas versiones actualizándose temas entonces yo puedo consultar y me brinda un soporte bastante adecuado y otro punto importante aquí es que podemos realizar ¿no? una red de colaboración entre docentes ¿no? porque esta herramienta facilita la creación de redes de apoyo y colaboración entre docentes ¿no? permitiendo de esta manera el intercambio de recursos y experiencias ¿no? y de esta manera poder tener mejores prácticas compartir prácticas positivas ¿no? y darlas a conocer a los colegas compañeros etcétera miembros de la universidad bien ahora lo que quiero mostrarles ¿no? es el uso práctico de este EduGPT y para eso yo me he querido centrar ¿no? como ya les comenté en este aspecto o esta herramienta que es la generación de contenido entonces lo que yo hice en esta en esta prueba ¿no? es dar el prompt que se está mostrando aquí a continuación ¿ya? entonces yo le estoy pidiendo que me desarrolle ¿no? las sesiones de clase para mi curso en la unidad 1 y en la unidad 2 y lo único que le he indicado es esto ¿no? que este es el logro de mi curso ya que está lo puse entre comillas y luego también le di la indicación ¿no? que la unidad 1 consta de 2 semanas y la unidad 2 consta de 6 semanas entonces mientras nosotros ¿no? le demos un contexto más adecuado e información relevante ¿no? entonces EduGPT o cualquier herramienta de generación de texto nos va a dar una respuesta más apropiada ¿no? y más afinada según el requerimiento y el contexto que le brindemos ¿ya? y aquí he puesto en el lado izquierdo de la pantalla ¿no? la respuesta que me generó digamos JaGPT o sea digamos la versión normal y aquí he puesto ¿no? la respuesta que me brindó esta versión de EduGPT ¿no? la que les comenté al inicio que era la que me pareció que brindó una mejor respuesta ¿ya? entonces yo tengo el Word también para compartirles pero a ver no sé cómo nos va a ir de tiempo pero si se dan cuenta ustedes ¿no? y pueden leer esta información que se plantea aquí yo considero que esta generación ¿no? del contenido que me plantea se ve como que no sé decir si la palabra es un poco más real ¿no? o o mejor desarrollada y también aspectos que se utilizan bastante ¿no? por ejemplo aquí miren pone ¿no? la duración que son dos semanas que va a haber cuatro sesiones ¿no? entonces yo pienso que este esta esta herramienta EduGPT obviamente como les digo ¿no? lo que tienen que hacer es personalizar de acuerdo al uso que se le va a dar entonces seguramente a esta herramienta le han cargado con más temas de educación de sílabos de planes de estudio planes curriculares entonces es por eso que puede plantear ¿no? de mejor manera su respuesta bien vamos a continuar y hago un último llamado por favor para que llenen el formulario esa respuesta la voy a compartir ahora en nuestra en este espacio que estamos teniendo para que cada uno de ustedes ¿no? también vea bueno qué es lo que opina ¿no? al final la mayoría de la audiencia y las personas que están escuchando esta esta charla y a manera de reflexión final yo quisiera comentar ¿no? estos estos tres puntos ¿no? claves o tres ideas claves ¿no? la primera está referida a la importancia ¿no? de la inteligencia artificial en la educación entonces yo considero que la IA ¿no? y en particular EduGPT entonces representa para nosotros ¿no? un avance significativo en la evolución de la educación ya que nos ofrece herramientas y recursos ¿no? que facilitan la labor docente y mejoran la experiencia de aprendizaje en cuanto a un resumen de herramientas y usos ¿no? hemos podido ver cómo EduGPT ofrece diversas herramientas ¿no? los cuales nos permiten optimizar nuestra labor ¿no? dejar de hacer actividades repetitivas ¿no? poder personalizar la educación según el nivel del estudiante ¿no? darles más retos a las personas que ya conocen el tema brindar apoyo a las personas que no están entendiendo el tema entonces yo creo que ese es un punto muy importante ¿no? y también eso se ve reflejado ¿no? en la generación de contenido evaluación automática fomento a la creatividad inclusive el apoyo ¿no? a la inclusión y en cuanto a los beneficios tangibles ¿no? yo creo que lo principal que podemos mencionar aquí es ¿no? que el docente va a tener un mejor uso de su tiempo va a poder mejorar la calidad de la enseñanza y va a tener oportunidades ¿no? de formación y desarrollo profesional y como reflexión final quisiera plantear estas tres ideas ¿no? nosotros tenemos ¿no? esta oportunidad de poder integrar ¿no? la IA en la educación y esto nos va a abrir un mundo de oportunidades ¿no? para personalizar el aprendizaje mejorar la eficiencia aumentar la sensibilidad ¿no? entonces EduGPT yo creo que es solo el comienzo de esta revolución ¿no? van a ir saliendo nuevas herramientas más especializadas con más con mejor capacidad de análisis entonces yo creo que esta oportunidad debemos tomarla ¿no? entonces yo considero ¿no? que en lugar de a nuestra sociedad de decir no utilicen ChatGPT o Gemini o otra inteligencia bien es darles los retos ¿no? o las las peticiones adecuadas para que ellos utilicen más bien esas herramientas pero luego realicen un análisis ¿no? de de validar las fuentes ¿no? de que nos digan que IA responde mejor en qué casos etcétera entonces yo creo que esa es la oportunidad que tenemos ahora también tenemos un tema de desafíos ¿no? que está enfocado en que acá hay una parte ética ¿no? en el uso de la IA entonces eso también deberíamos fomentar a los estudiantes hacerles entender ¿no? porque la IA creo que no sé creo que todos pusimos conmigo que ya ha venido y se va a quedar ¿no? entonces hay que ver cómo es que desde etapas iniciales ¿no? colegio universidad vamos ¿no? creando un uso óptimo y apropiado de la IA y como invitación final ¿no? me gustaría que así como yo de repente lo hice ¿no? para la exposición revisar esta información que está disponible para todos ¿no? solo es un tema de querer revisar ¿no? ver qué nuevas oportunidades hay y qué nos puede servir a nosotros hacer nuestro trabajo más eficiente y luego que podamos ¿no? destinar más tiempo en beneficio de nuestros estudiantes y como reflexión también final quiero dejarles ¿no? esta este texto me pareció bastante interesante y quiero compartirlo ¿no? dice una buena educación es el resultado de grandes profesores que aprovechan una gran tecnología en este caso todo lo que hemos visto ¿no? y hay muchas más herramientas ¿no? pero por muy avanzada que sea la tecnología no se va a poder o no se puede sustituir a los educadores bien eso sería todo no sé Jorge si tengo unos minutos para poder mostrar esa comparación de los dos resultados o ya estamos contra el tiempo coméntame por favor todavía tienes tiempo David ya a ver lo voy a mostrar entonces miren acá tengo voy a abrirlo la respuesta que me dio Chagipity y ahorita voy a abrir lo que me dio EduGPT a ver lo voy a poner el de EduGPT lo voy a poner aquí a la izquierda esta es la derecha listo entonces miren acá está y acá está acá está la misma pregunta ¿no? el mismo prompt que les puse a los dos y aquí vamos a empezar a ver ¿no? un poquito las diferencias o los puntos de repente resaltantes esta respuesta que pone aquí este Chagipity es como que es muy común ¿no? o sea tú le pones una pregunta y como que te repite ¿no? deseas hacer tal cosa y recién empieza a responder ¿no? pero si se dan cuenta aquí en esta versión como que ya no ocurre eso ¿no? y de frente me empieza a dar ya una redacción bastante buena de lo que le estoy pidiendo ¿ya? entonces miren aquí luego hay un planteamiento ¿no? por unidades ¿ya? pero por ejemplo aquí miren me da un objetivo de la unidad y luego ¿no? cada sesión también tiene su objetivo entonces eso también me parece un punto resaltante también miren acá solamente pone como un objetivo de la semana y ahí ya se va actividades recursos evaluación ¿no? y luego pasa ya a la semana dos también miren aquí ¿no? me dijo inclusive pone ¿no? sesiones de dos horas cada una de repente si mi clase es más tiempo yo le podría poner luego ¿no? la idea también es que cuando nos da una primera respuesta luego podemos refinar eso y decirle no mi sesión no es de dos horas sino es una de tres y otra de dos entonces ahí hace el ajuste ¿ya? y acá lo planteo por sesiones acá está la sesión uno su objetivo los temas actividades tareas ¿no? la sesión dos igual objetivo tareas ¿no? lo importante yo considero siempre y también no sé si sería como una experiencia que quiero compartir con ustedes es que siempre ¿no? traten de comparar luego ir refinando la pregunta por ejemplo aquí me parece interesante que el Chayipiti pone evaluaciones ¿no? en cambio acá no se considera por ejemplo entonces yo podría agarrar ¿no? este texto y también lo podría poner aquí ¿no? entonces así voy haciendo de mejor manera mi sesión ¿no? entonces eso por ejemplo es un tema de que no lo hace la IA ¿no? sino lo hacemos nosotros revisando viendo el contexto y viendo qué es lo que más nos sirve bien y ya para terminar a ver voy a entrar a las respuestas que dieron acá está tenemos 23 respuestas que bueno a ver sobre la primera pregunta ¿no? que si el docente debe realizar utilizar herramientas de IA el 95% respondió que sí yo también voté que sí consideran que es apropiado que los docentes se apoyen en las herramientas el 91% dice que sí acá también hay un tema de repente que a ver luego les comento mi opinión y ahora pasamos un poco a la parte de los estudiantes ¿no? las dos primeras preguntas están referidas a los docentes o sea el docente debe utilizar y la segunda es si es apropiado y ahora vamos un poco al lado del alumno con las mismas preguntas ¿no? el docente debe utilizar el 95% dijo que sí casi igual que esto exactamente de repente el que el que dijo que no también acá dijo no y la cuarta dice si estoy de acuerdo en que los estudiantes utilicen herramientas el 78% dijo que sí el 21% que no acá se aumentó un poquito más la siguiente pregunta era ¿no? que si hay herramientas que pueden reemplazar algunas actividades ¿no? tareas tradicionales el 91% piensa que sí y si se considera que la IA puede sustituir al docente y el 95% dice que no yo también pienso que no y creo que es este formulario nos ha permitido ¿no? tener una idea de la opinión ¿no? de toda la audiencia y también creo que ver un poco ¿no? cuál es el el sentir de todo esto ¿no? que la IA está presente no se va a ir y tenemos que ver más bien de repente aquí ¿no? centrarnos en este punto o sea cómo hacer que el alumno utiliza la IA porque es muy difícil ¿no? no permitirlo pero más bien o sea qué hacemos ¿no? qué reformulamos cómo les damos la pregunta para que a pesar de que han utilizado IA ellos tengan siempre una parte de análisis crítico ¿no? de razonamiento y nos den una respuesta en base a la información que han buscado bien esa es la información que quería compartirles les agradezco por su tiempo y este siempre atento a las consultas que puedan hacerme voy a dejar mi correo lo voy a poner en el chat si por ahí quieren comunicarme darme algún aporte o ¿no? o algún tema de mejora muchas gracias a todos muchas gracias David por tu presentación ahora vamos a dar inicio a las preguntas si de hecho tenemos tenemos algunas a ver una primera pregunta es ¿cómo saber cuál de los varios de los varios eduGPTs mostrados o existentes es el más adecuado para lo que necesita el docente? bien básicamente yo creo que la respuesta es ir haciendo pruebas ¿no? como lo que yo hice ¿no? y también de repente tomando como referencia un poquito ¿no? el uso que está teniendo esas esas herramientas ¿no? o esas personalizaciones por ejemplo si ustedes pueden ver aquí ahora un momentito no esperen un momentito voy a activar mi herramienta denme un minuto para poder explicarles por favor ahora sí por ejemplo ¿no? si ustedes ven aquí este vicedu no no tiene mucha interacción en cambio este eduGPT que les mostré si tiene bastante interacción este más o menos entonces yo creo que un un criterio es ese y el segundo criterio sería ir viendo ¿no? cuál es la herramienta que nos da mejores respuestas porque todas estas herramientas son personalizaciones que han realizado entonces para personalizar ¿qué se requiere? ¿no? simplemente que se le alimente al modelo con información puntual referida a ese aspecto entonces la personalización que le haya brindado mayor información y que tenga más interacción es la que posiblemente nos responda mejor a la pregunta que le hagamos gracias bien otra pregunta que me parece que de igual forma en lo que has mostrado la has contestado en parte pero específicamente nos dicen respecto al beneficio de mejora de la calidad y la personalización de la enseñanza si podrías dar algún ejemplo o caso práctico a ver lo voy a poner por aquí eso está en beneficios ¿no? yo creo que ese punto ¿no? lo podríamos ver o lo podríamos digamos palpar porque nosotros vamos a tener acceso ¿no? a recursos actualizados información reciente recuerden que más o menos la base de datos de estas herramientas son a dos meses tres meses atrás obviamente la versión de pago ¿no? con esa información reciente ¿no? estamos haciendo búsquedas en en todas las bases de datos que hay en internet y eso nos va a tener nos va a permitir contar con información rápida ¿no? actualizada a la mano y sobre todo relevante ¿no? pero de repente acá nada más aclarar ¿no? que este punto es relevante siempre y cuando nosotros hagamos las validaciones ¿no? una pregunta o un prompt que yo le haga a este GPT o a EduGPT no lo puedo copiar y pegar ¿no? tengo que revisar validar ver qué me pone hacerle algunas repreguntas ¿no? para realmente verificar que lo que me está diciendo tiene un sustento gracias gracias y ya para finalizar la última pregunta que de hecho son dos pero se podría contestar en una sola dice ¿cómo podría crear una versión de GPT orientada a un tema específico por ejemplo finanzas y la siguiente pregunta que es que va en la misma línea ¿cómo o dónde aprender a crear un EduGPT propio? ya bien interesante la pregunta justo adelantó un poco esa pregunta y dije ¿qué pasa si me preguntan esto? entonces básicamente ¿no? si nosotros queremos ¿no? desarrollar y publicar una versión personalizada de GPT tenemos que seguir una una serie de pasos ¿ya? el primero sería ¿no? definir cuál es el propósito ¿no? y el objetivo de de esa versión personalizada que queremos hacer entonces ¿no? en este caso ¿cuál sería el objetivo? como nos comentan en la pregunta ¿no? o sea quieren hacer una versión personalizada de finanzas entonces ese sería el objetivo de mi personalización personalización y luego defino ¿no? cuál va a ser mi audiencia o sea esta personalización ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿quiénes la pueden utilizar? porque es muy importante eso ¿no? o sea ver o sea ¿qué enfoque va a tener? y quiénes serían las personas que les interesaría ¿ya? entonces el siguiente punto es el entrenamiento y personalización del modelo ¿ya? entonces hay una serie de pasos que les voy a de repente solamente comentar de manera general ¿no? si desean la persona que me hizo la pregunta luego me puede escribir y y le doy un poco más de información ¿no? pero en esta segunda etapa ¿qué se hace? ¿no? se recolecta datos lo que les dije ¿no? o sea tenemos que brindarle la información al modelo luego se hace un entrenamiento inicial ¿no? luego se tiene que hacer la evaluación ¿no? para ver si es que con esa información y ese entrenamiento inicial nos responde como queremos ¿no? y luego se tiene que hacer una iteración y un refinamiento después se desarrolla la interfaz que sería pues prácticamente ya lo que vemos ¿no? o sea donde yo ingreso el texto y la respuesta que me da ahí también se podría hacer algunas variaciones algunas mejoras pero por lo general los modelos digamos que mantienen siempre ese mismo diseño ¿no? o sea abajo puedo poner un texto puedo añadir un archivo ¿no? pero digamos que ahí no hay no hay mucha mejora luego una siguiente etapa es hacer las pruebas y validación ¿no? entonces se hacen ahí también se hacen mejoras ¿no? luego se hace la preparación para la publicación acá se tiene que tener una documentación ¿no? seguir digamos las pautas que nos da OpenAI para poder subir luego nuestra personalización a su tienda y luego ya se tendría que publicar ¿no? entonces para eso tenemos que registrarnos en GPT Store ¿no? subir el modelo pasar el proceso de revisión y luego hacer el lanzamiento ¿no? cuando hablamos de lanzamiento ya sería que nuestra personalización esté aquí y luego como último paso ¿no? una vez que ya esté lanzado habría que hacerle temas de mantenimiento ¿no? y mejoras y actualizaciones esa más o menos sería la la ruta para ¿no? para poder publicar nuestra nuestra propia personalización de GPT Bien y todavía creo que nos queda un miérdito para una pregunta más nos dicen en el campo de la docencia médica en salud pública ¿se podría utilizar EduGPT? En realidad se puede utilizar en cualquier campo solo que los temas digamos médicos salud si tienen digamos que como que mayores filtros ¿no? y obviamente también mayores validaciones entonces hoy en día creo que ya hay no sé acá no he visto creo que hay temas de salud a ver vamos a revisarlo Research Lifestyle podría haber algo ahí de repente no más sistemas para temas de viajes vamos a poner acá si hay algo a ver de Health Health Coach Health Assistant miren acá hay algo también Health GPT esto sí ni lo he visto a ver qué dice acá por temas de salud creo acá qué dice el otro Health GPT intervenciones de salud acá de repente se podría ir probando algo no tiene muchas interacciones pero igual podría ser un punto de partida pero siempre y cuando o sea estos temas de salud yo creo que hay que tomarlos con mucho más cuidado entonces no estoy tan al tanto de cómo es la normativa etcétera pero sí entiendo que los temas de salud médicos de repente más sería como un asistente puedo hacer yo tenía un grupo de estudiantes que estaban haciendo una investigación su trabajo de tesis referido a cómo es que podían prevenir los infartos a través de la IA entonces pero digamos en todo lo que conversábamos siempre se decía que la IA solo iba a dar una especie de asesoría al doctor o sea no era que cualquiera pues se utilizaba sino los doctores eran los que utilizaban esa IA para apoyarse tener un asistente en el diagnóstico y luego finalmente eso verificarlo con las demás cosas que se ha gracias bien muchas gracias nuevamente David por tu presentación gracias también a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión no olviden por favor completar la encuesta de la presentación que está ubicada en la misma web o también en la aplicación del evento deben ingresar a la ponencia y ahí van a encontrar la encuesta los invitamos a continuar también con las siguientes ponencias que tenemos y pueden ingresar también a través de la web o a través de la muchas gracias gracias a todos Jorge te dejé mi correo y no sé si les pudiste compartir lo puse en el chat ahorita voy a poner aquí el correo de David por si alguien va a contactarlo ya está en el chat gracias a todos un saludo y espero que haya sido una charla de su agrado y de su interés saludos Jorge gracias David gracias a todos hasta luego gracias Jorge ya me puedo retirar ¿no? sí sí David muchas gracias listo Jorge un saludo que te vaya bien hasta luego igualmente gracias 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 Gracias.